Hola y bienvenidos a un nuevo video del Joseph Hoy Somos ustedes en lo que digo que les he dicho en otro pozo no plus Y vamos a continuar donde llegamos a conocer Y les digo, si en caso ya no les gustó menos pueden ir a Autopimple Y que no hay más que decir, comencemos Aunque seguro que muchos se lo pasan a por decir, y también por los cupcakes me temo Estoy deseado a brindarles una experiencia que haga que se sientan como en los demás Genial, es fácil olvidar que eres una persona muy tensa Ah, ¿intensa dices? Supongo que es la mejor forma de definirte ¿Y eso es malo? No, de nada, de hecho es lo que más me gusta de ti De verdad, es una alegría saberlo, y también una alegría Exacto, no tiene por qué poderte nerviosa Relájate un poco, ¿relajarme? O de que recuerdo estudiar algunas cosas de relajación Mi intención era utilizar el restaurante, así como que Vamos a ver mi silencio Yo ya busco en su policía, después saco los cuantos billetes y un objeto de media cilindro Va a ser un retorno Hice algunas compras por el camino, por eso llevo todo esto en la bolsa Mi plan era cubrir las montadas con papel negro e iluminar el aula con las velas Creo que quedaría bastante bien, ¿no crees? Sí, sería un detallazo ¿Pero qué es eso de madera? Ah, ¿esto? Es un difusor de aceites esenciales ¿Estás familiarizado con la anomalderapia? Bueno, no, no Ah, en serio Es de mis recursos favoritos a la hora de propiciar una atmósfera positiva Es manipular realmente dependiendo de los aceites o las hierbas que elijas Hasta puedes sentir cómo se te impregna por todo el cuerpo Relajación, energía positiva, romanticismo, reflexión Es casi magia Yo ya tomo el cilindro, hoy lo presiono en el botón que está debajo Es un segundo ligero rayo de vapor, emerge del agujerito situado en la parte de arriba Wow, vuelvo y maravilla ¿Para qué sirve ese aroma? Es aceite de esencial de jazmín Tengo una demo ligeramente dulce y floral, ¿verdad? Sí, es una buena forma de escribirlo Elegí jazmín para el evento porque sirve no solo para relajarse sino también para potenciar las emociones Y así dudará que me jueguen a que fluyan por todo el cuerpo Entonces se vuelve más cálido y el corazón empieza a decir con la fuerza del cuerpo ¿No crees que es ideal para comprobar los demás dos poemas? Soy un adecuado sin duda Parece que ya es micho del tema Así que compre el pleno de tiempo por hablar Yo hoy sonríe amablemente Salta en la lista que está despiertando Busca de nuevo en su bolsa y se acaba de descargar el pulso al final Y eso es por el que son Bueno ¿Compraste el papel? ¿Dónde dígame que te ve? Sí, lo tengo por aquí No lo utilizaremos para hacer figuras Tenía pensado escribir una bala de cinta en cada polio Necesitábamos una opción ¿Ah sí? ¿Qué haremos con ellos? Mi intención es cortar trozos de cinta para colgarse en las puertas del aula De esta manera podíamos adaptar los papeles a la cinta y crear una cortina ¿No sería maravilloso? También ser pedida para llevar la atención de los que pasen por delante Puede que algunos quieran iniciar un estacionamiento Oye, yo era tan creativa No me imaginaba que esto se veía tan bien ¿Tú qué haces? Bueno, como dirías tú Voy a hacer un intento así Eh, yo deserré cuando las mejillas son pujadas Es cosa mía o puede ser más reclamado cuando estamos desde su vez O quizás es la zona de la emoción de competir o algo que es difícil de verdad Estaba en rotulador Yolf, escribí lo que me sintetizas Le eché una mano en cuanto acabe cortar las cintas De acuerdo Nosotros nos sentamos en el suelo y empezamos a grabar Escribí una palabra en cada papel con cuidado Esforzándome para no hacer mala letra Me desenrodo y nada, alargate de cinta hasta conseguir la libertad que desea Después mire en su bolsa una vez más y saca un pequeño cuchillo Eh, es un cuchillo de una belleza muy particular El banco plateado tiene grabados en los intingados a bordos ondulados Y la hoja tiene un tinte ligeramente a su lado Ese no es un cuchillo cualquier, tiene aspecto de cercano Eh, bueno Yuri aporta la medida avergonzada ¿Qué es? Te va a parecer raro Yuri, no importa, los equipos de su carrera ahí Para gustos colores, ¿no? Permíteme que no te vas a asustar Muy bien, lo prometo No, pero yo no voy a pendear Muy bien El gesto es que me gustan los cuchillos Son muy bonitos No puedo evitarlo No sé muy bien por qué Puede que sea la mezcla de artesanía Excepto sin peligro Ay, ¿qué estoy diciendo? Por favor, no pienses que se roba ¿Te estás riendo de mí? No, no me refiero de ti Me voy a seguir a decir lo mucho que te gusta decir Es una afición interesante, supongo Creo que te quedo ¿Qué, me quedo? Sí, parece algo bastante intenso Además, no se puede negar que este cuchillo es muy grande ¿Verdad que sí? Y ese rebaja de nuevo ¿Te gustaría tomarlo? Claro, ¿por qué no? Yo me lo atiqué con cuidado por el momento Lo tomo y le doy algunas vueltas Pesa bastante y parece muy solo ¿De dónde lo sacaste? Cudioso por lo afilado que está Toca la punta con el dedo que se ¡Auch! ¡Víralo! ¿Por qué hiciste eso? No esperaba que estuviese tan filoso Apenas lo toqué Es culpa mía Debe haberte avisado Este cuchillo es especialmente afilado Puede cortar la piel como si fuera a papel Ay, no Una gotita de sangre me recorre al lateral del dedo Fede me tomó la mano y me envió el dedo de cerca Ah, se le queda mirando y se le pone nervioso Si es ofensiva y se alabora Ah Y ese en este video En la boca de Lama le voy a hacer una besa Siento como si le hagan me recorre al dedo Uh, no, 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 le dame Sorprendido, aparte de la mano Sentidamente Eh, perdona, lo siento mucho Pues sin querer Yo Jude había eché la cabeza con la cabeza totalmente ropa Jude Es lo más vergonzoso que he hecho en mi vida ¿Cómo se me ocurre? Lo siento, lo siento Eh, bueno, sí fue un poco raro y me agarró por sorpresa Pero supongo que se le ha intentado ayudar, ¿no? No, claro que no está por misión Es un error que yo estoy Eh, Jude Tampoco es que soy el Eh, sigo con lo que es la agachada Y si queda así el resto de la tarde Muy bien, ¿sabes qué? Pueden padecer de estúpidos, pero lo he dejado de todas formas Toma la mano a Jude Y ya saben, le chupo el dedo en ese Venga, le chupan, te acosa, también hay un ¡Viol! Acabaste A ver, estamos a mano Jude Me miras como si hubiera hecho el cuadro Porque le hiciste pedazo de retardo No por eso no consigues nada Sabía que no le daba una idea Yo cerro por el blue Se hubo de la cita de jazmín Y el ambiente estaría sumamente tenso Mmm, me está muy relajado ¿Qué raro eres, Viol? Yo le salto a la recita nerviosa Eh, me está llevando raro Ella, me quedo mudo ¿Dónde guardas las banditas? Ah, yo creo que no hace falta Es un cortecito nada más Mira, ya dejó de asegurar Ya vio, que alivio La tinta nos esfuma de golpe Cada uno retoma lo que estaba haciendo Observo a Jude cortar la cinta como si fuera genial Mientras esto se va alzando con los papeles Una vez que acabamos de apoyar los papeles de la cinta Decíamos desplegarnos de solo Quedo mejor de lo que pueda Se da una cortina estupenda Nos quedó genial Fue una idea fantástica Ah, gracias En realidad la vi por internet Y esta fue la siguiente tarea Sí, claro ¿Qué tienes pensado? Me gustaría ser un abapacarte Por eso te pedí que compraras pastillas de acuadela Ah, de verdad Una de las cosas que yo me he olvidado Que te lo hago Fue un conjunto de pastillas de acuadela Necesitamos seis vasos de agua Uno por cada pastilla ¿Te importaría llenarlos? Claro que no Seis vasos de agua Vuelvo en un minuto Muchas gracias Ah, pero no los llenes demasiado De lo que entran los colores quedan muy diluvios Siguiendo el consejo de Judy Decido usar un vasito de plástico En lugar de vasos normales Los coloco sobre un plato Por si se derrama un poco de pintura Y vuelvo a mi cuarto ¿Judy? ¿Sí? Cuando yo a la habitación encuentro a Judy Remancándose Ah, nada Es que estoy en el acá un poco rojo ¿Tienes mucho calor? Eh... No, en absoluto Estoy bien, tranquilo ¿Vamos a mezclar la pintura? Judy, ya de mi pregunta de lado Y se pone a abrir las pastillas Y echarlas en los vasos Pues mi día debe de hacer la luz Sí, que queda bonito Podríamos pintar un degradado Que cuida la pancarta Ordenaremos los colores Según el cambio de luz A lo largo del día Mañana, día Tarde y noche Ah, con la luz ¿Cómo se hace? Eh, un poco de esto Ordenamos los colores Según el cambio de luz Así Y cuando se seque Podríamos escribir una que se inspira ahora La cual quedamos en la pantalla Dentro del podio En la parte delante de la aula ¡Genial! ¿Qué tiene que empezar a escribir? Bueno, sea más divertido Si es una sorpresa Sí, me sorprende Si tú lo dices Desenrollamos la pancarta Y nos arreglamos Uno a cada lado Para hacerlo por dos Y tomar pincel Le añade puces de diferentes colores A lo largo de la pancarta Para que nos sirva De día a preguntar Es como si hubiera vuelto a la primera Pintar pancartas Cuando acudieras me recuerda Los proyectos de la clase de arte Que teníamos antes Es relajante ¿Eso te parece infantil? Perdona Tranquila No me refería a eso Es divertido, ¿sabes? Sí, lo es Me alegra de que pienses lo mismo Yo si puedo de pintar Y si puedo reflexionar En mi caso No necesito salir A hacer locuras Para pasármelo bien Es más Día que no es lo mismo No es lo mío Me gusta pasar el rato Solas con otra persona Incluso si hacemos algo sencillo Como leer No me importa Si hablamos demasiado Me gusta con solo estar Acompañando a un amigo Para pasármelo bien Entonces No me digas Yo y yo somos muy distintos No entiendo por dónde va Me ocurre lo mismo con el anime Y de juego Me basta con compartir La experiencia Con alguien para disfrutar O puede igual que tú Y de ser rico No duelo Sabía que lo entenderías Y de ser inclinado por encima De la pancarta Cuando era un pincel Se usa Sin embargo Yo me muevo al videotipo Lo que provoca Es que esas clases he hecho bien Ay, perdón Yo de ser tambaleas Y de ser asedidas Y yo levanto De ser sorprendidos ¿Te he hecho daño? No, estoy bien Estoy sorprendido nada más Disculpa Debe haber pedido Que lo tomas por mí No es culpa tuya Ah, tu cara Yo te digo Tienes de pintura en la calle Y el cuello ¿Tengo algo en la cara? Sí, te voy a hacer con mi arroba Lo siento Fue totalmente mi culo Te quedé de una toalla Corro a tu arroba A la toalla Me quede y lo merezco Con algún cliente Vuelvo a mi habitación Y me arrogué Y me arrogué Y me arrogué Amamos Se me jodan El televisor que tiene Déjame ver Empiezo a que yo Dije hablar de la calle El cuello con la toalla Ha, pasalo No esperaba que estuviese tan caliente Uuuu Eso es que no es lo único Cada día en la habitación Perdón No quiero limpiarte con la roja fría En cuanto acabo Empiezo a retirar la mano Oye, yo me tomo Subidamente por la música Espera Miniatura, miniatura Eh, sigue un poco más Es muy agradable Eh, dejo la mano En el cuello de Juno Ella me mira los ojos Reconozco esta mirada Resuma la misma pasión Que cuando leo los libros Que tanto le gusta ¿Por qué? Parece como si el puto Lo incertaba en tu mirada Lo difumo Es como si estudiaba Entra en su vida En sus propios pensamientos Respida con delicadeza Con la boca de ti abierta ¿Qué está pasando? Me da vueltas la cabeza Sea por culpa de las 7 de jazmín Me fin los dedos de Juno Y rodeado en mi muñeca Y me pido con un cosquillero Por el brazo Sí, seguro que se va por el brazo De repente parece que su rocio Estaba mucho más cerca Que así Así van los señores Sus glóbulos rojos ¿No? Ah, ella se aparta Llegamente Perdona Hoy estoy un poco maldita No, 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 no No, 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 no Tranquilo La ambienda se me tiraron realmente Yo y vuelvo a tomar el tiempo Estos movimientos Pasan más torpes Como si estuviese desconcontrado Yo guardo silencio Obligado de ignorar Lo que parece suceder Bácilamente Agarro mi pincel Y sigo la pincel Creo que eso es todo Llevo el cielo nocturno De puntos blancos A las estrellas Vendo la pancarta en conjunto Quedó muy guajita Tiene un aspecto muy natural El resultado es mejor De lo que yo esperaba Estoy muy contenta De cómo quedó Sí, yo también ¿Ahora vas a escribir? No, aún no Tienes que desecarse primero Es verdad ¿Pero no tardará demasiado? Bueno Sea mejor que le dejemos La lleves a clase El día por la mañana Me encarga de escribir La frase antes de que empiece el restaur ¿Te parece bien? Ningún problema Genial En ese caso No hay mucho más que podamos hacer Uff Lo dices como si te aliviera Que ya hemos acabado Me equivocaba al pensar Que te lo estabas pasando bien No, no sé eso para nada Estoy contento De que hayamos pedido hacer todo Entiendo Yo también estoy Me preocupaba un poco la hora Por lo tanto Me toca preparar la cena Ah ¿Te tienes que ir? En realidad espero que se quede un poco más Bueno Yo le hago esto Creo que no sería muy responsable De mi parte Queda mucho más Lo siento Tiene que tener más tiempo Probablemente se lo culpó Disculpa Te bajó A velocidad de tortura ¿Qué va? No sé lo cierto Y lo importante es que lo acabamos Todo a tiempo ¿No? Sí Pues No te sientas decepcionado Ni nada Me parece un tanto Y no te sientas decepcionado Y lo atiende perfectamente Es la impresión de que no puedo relajarse con tus sabores Me lo amó Sin embargo No significa que no podamos hacer esto Cuando yo ya acabo de recoger la compañía hasta la puerta Gracias por recibirme y ayudarme Ningún problema Me le ha quedado el tío de ayuda Avíseme si necesitas algo que mañana Avísame si necesitas que mañana lleve algo más Claro En fin Yo me parece nervioso Supongo que nos vemos mañana Espera Mi poco pronuncias es para la desempeza, sobre lo de hoy no importa que no hayamos tenido tanto tiempo como queríamos, siempre podemos quedar ordenado, ven cuando te apetezca o quizás podamos ir de vuelta. Uy, nuevo video me olvidó de que no te gusta mucho salir, yo desbusté una timida sorpresa mientras yo me atrapézco con mis palabras, en fin, sabes de seguro de lo que me refiero. Es muy considerado, ¿verdad? Y se acerca con paz y me apetezco en medio de la inconstante. Dios mío, es que de verdad la calidad de conocer ganas cosas es espectacular. Supongo que me guste hacer de ti, bueno, que si no se puede querer responder a eso, aunque tampoco tengo la oportunidad de hacerlo porque Yuri se aparta de repente. ¿Sayori? ¿Eh? Ah, hola, viol. Sayori, simplemente que nos estábamos. Eh, thank you, se lo he pasado a saludar. No me alegra verte, disculpa pero yo ya me iba. Oh, ¿en serio? Qué mal, lo siento, no pasa nada, mañana estaremos todos juntos en el festival. ¿Estás bien, no? Claro. Sayori sonríe. Exacto, en fin, nos vemos mañana. Visiblemente orgullosa, Yuri se marcha toda vez. Sayori se despide con la mano. Sí, 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 ahora les voy a decir que ya. Simple es mi mejor amiga porque eso es lo nuevo. Simple es ser mi mejor amiga. Lo que necesitas es que todo esto vuelva a la normalidad. Monika me lo contó. Me explicó lo contenta que te pusiste cuando me dio el club. Sé que esto es pasando por un momento muy difícil. Pide, por favor, quédeme cuando te digo que sé que es lo mejor pa' ti y te logra hacer por eso. Ay, que todo vuelve a estar como antes, te lo prometo. Yo entiendo. Sí, fuerza una sonrisa y potential en cara de estar sepiendo en lo mismo. Así como se siente cuando te va a apuñar la línea en el pecho, debes que romper más sobre esto, se llueve No pasa nada, es mi castigo, ¿recuerdas? Por ser tan egoísta Por favor, no te preocupes por mis absolutos sentimientos Sé que tienes razón, siempre supe que no encontré la felicidad si seguía por este camino Por eso vine, por obtener una respuesta que necesita oír, y sobre lo otro También tienes razón, quiero que todo vuelva a ser como antes Hájame de mi cuenta, es cierto, violf, tú me conoces mejor que nadie Confía de eso llegaba entre ti, en lo que sea Pues, la sonrisa se desayuda y se rompe en mil pesos De repente se da la vuelta y se deja caer sobre las rodillas Se agarra la cabeza con las manos y está tan fuerte como puede Estoy tan sorprendido que no sé cómo reaccionar Se yo me mira por encima del hombro y me muestra en la vida y le sonrisa antes de ir a su media vuelta y se va recorriendo ¡Se ayuda a ti! Me quedo solo por delante de mi cabeza sin ver qué siento Es este sentimiento tan terrible, es cierto lo que estaba en mis manos Como mucho, puedo llegar a ser yo y a que estén sus sentimientos para que salva el pozo Bueno, tarda me está acostumbrado mucho que lo hago Aunque puedo recomuntarme, no puedo preguntarme si debería decirle algo más o de forma distinta Sé que estos pensamientos me atormentan, hasta que luego vuelva a tener orgulloso Es todo lo posible por llevarlo, se vea y se empecé a mí, pero no es que me esforzaría para hacerle sonreír cada vez A ver, otra vez el botón de emitir Ah, perfecto No, no, la banca carta que pintamos yo y yo ya se sigo, así que era un rollo que no le cae eso para llevármela Ella me envió un mensaje muy agradable para que no me olviena y yo le dije que no se preocupara Lo de que la rechace, eso me hace quedar como el malo, pero soy el único que sabe lo que más te conviene, ¿no? No sé, creo que hay un aparejo No sé, creo que hay un aparejo La rechacé, ese día de haber sido la gota que derramó el vaso, su acondicionante le ha ido a un ratón mal de cabeza, ¿cómo puede hacerle algo así cuando mal me necesitaba? Si le hubiera dado lo que sabía, que ella esperaba de nuestra relación. Nunca más la volví a ver. Por un segundo pensé que me iba a salir de omitir porque está bullao la onda eso. Pues a ver, en esta segunda parte legalmente nos había de cambiar mucho la cosa, así que en su mayoría me atrevería a decir que... ¿Qué quiere? Que si la mayosis se saltaría aquí. Mira, el punto final de descubrir un mensaje especial. ¿Lo cliqueo? Se supone que esto... Te quiero. Ah, yo también te quiero, muchas gracias. Me voy a dejar aquí... ¡Gracias! Ya la verdad, de verdad? Si les digo. Me voy a dejar aquí... No. Te quiero. Pues a ti. Y me voy a dejar aquí... Lo que estáis ahí. Lame. Estábamos a ti. Me voy a dejar aquí... Me voy a dejar aquí... No. Y, pero voy a dejar aquí... No. ¡Suscríbete al canal! 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 Así tenemos el aula toda para nosotros, sin nadie que interpida en nuestra temprana lectura Sin nadie que me dé ganas de clavarme algo en la garganta Uy, mona que está perdiendo carrera, ¿no? ¡Ja! Esa fue una broma, sólo una broma Aunque me gustan los cuchillos, eso sí, sí que suena de rabo de cero Pero es imposible que lo entiendas en un caso entendido lo hermoso que pueden ser Tengo una idea, ¿por qué no vienes a mi casa un día de éstos? Así se puede enseñar mi colección Tengo cuchillos de todo tipo, las gracias de los novedades Intento usarlo de todos como se mezclan, no quiero que se sientan abandonados Nada, sí, ¿sabes? Nadie me dice super soledad, nadie, por eso me ha leído junto De quitarle el sueño del club del i-de-te-te-te De ver, fue ayer nunca que teníamos que estar solos Porque no teníamos saliendo el otro, estamos juntos todos los días Lo único que necesitábamos, ¿sabes quién? Les dejaré el club del i-de-te-te-te-te, no hubo motivo alguno Para seguir cerca de Mónica y solo en Guota Por no hablar de esa gran niña patética Si podíamos irnos a casa juntos todos los días, después de clase Dejar juntos, comer juntos, dormir juntos No te suena perfecto, no te lo podíamos pedir nada más a la vida ¿Acaso no fue por eso por la cuestión de estar el club? Siento que fue de todo cosas al vecino Estaba, pues, destinado a que nos íbamos a conocer Ahora, por fin, podríamos tener el primer feliz El que hemos esperado presentemente durante años ¿Quieres que lo hagamos, Viol? ¿Quieres? Bueno, sí, aquí es cuando me lo roba Y dice aquí A ver, según yo, Mónica también debería asaltarse Luego no voy a decir que se la advertí, Viol ¿Sí? ¿Qué tal si me adviertes de otra cosa? Porque hasta aquí acabo este episodio Que al parecer subo más cosas nuevas de lo que pensé Así que, sin nada más que decir Y espero que a ustedes les haya gustado Chao, y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!